Inteligencia artificial, genética, startups... ¿A quién no le parece interesante la innovación? Pero avanza tan rápido que a veces es muy difícil saber lo que está pasando y lo que va a pasar en sus distintos ámbitos. Interesante te ofrece contenidos interesantes, formativos y sorprendentes sobre ciencia, tecnología, creatividad, innovación, startups... con el objetivo de divulgar la innovación y hacerla fácilmente accesible. Por ejemplo, ¿sabías que con ingeniería genética vas a poder comer carne de mamut? O que se están realizando implantes de cráneo impresos con una impresora 3D. O que se pueden almacenar datos dentro de ADN. O que hay robots líquidos que fluyen por donde sea necesario. Descubre esto y muchas más cosas en Interesante.